un vídeo más el canche 502 hoy estamos acá en santa catarina mitad venimos gracias a una vida escritora que manda una colaboración para esta familia para esta doña que tiene una enfermedad de ella está postrada en su cama hoy venimos gracias a dios y gracias a la bella suscriptora que ha mandado esta ayuda andamos siempre dejando esa vuelta de cámara y andamos muchas bienvenidos a un vídeo más el canche 502 gracias a dios y a una suscriptora que dios ha tocado su corazón para esta señora que venimos a entregarle la ayuda que está el don va como está para que a la orden y nos comenta que él es el que la cuida ella y tiene una hija también que como la apoya verdad que ya necesita de la ayuda de ellos y el apoyo verdad y su hija siempre está aquí pero si siempre está apoyando bueno siempre cuando ella puede viene a hacerle sus oficios cosas no es que ella trabaja va a trabajar pero ella todo lo que se encarga es de darle de darle comida que bueno bueno no siquiera si está bien te para que podamos cómo está y el brazo todavía sigue igual no estaba comprando su medicina ahorita es que no sé que es bueno usted no ha ido a alguna consulta ahorita después de que le arroba esa enfermedad como yo soy de la rosa del pito y yo me quería en el quebracho así y jugaba con las líneas de ella así la niña lidia ya no la vi de por qué me pasó algo sí es cierto y cuando me vine de allí me fueron a dejar aquí a las moritas hasta en cristóbal conoce usted usted no conoce a don reginaldo llanes don reginaldo llanes de donde es? de Zacuapa de Zacuapa pero ahí vivió en el quebracho así no? sí tiene bastante era un amigo de don Agustín así Agustín se ha llamado don Agustín es el abuelo de el papá de Tito sí como ya son personas desde ya tiempos nosotros ya casi no los conocemos no los conocemos no los hijos de ella no nosotros no nosotros no fíjese que el motivo de esta segunda visita es que una persona de buen corazón ha querido apoyarlos económicamente verdad? esa persona es del quebracho pero está en Estados Unidos en Maryland verdad? ella ha mandado una ayuda para que usted siga comprando su medicina o cositas básicas de la cocina ajá y ahora por eso nos hemos hecho presente acá gracias a Dios también que nos da esa oportunidad de seguir apoyando y brindando el apoyo a las personas gracias ya que eso es lo que a nosotros nos gusta apoyar a las personas y ese es el propósito de llevar alegrías a los hogares yo le doy gracias a Dios a ustedes y a las personas de buen corazón que ya los ha brindado ayudita el apoyo verdad? el apoyo que nos han dado económicamente yo les agradezco de todo corazón a todos ustedes por el apoyo que nos dan también si Dios nunca los deja solo siempre los va a dar a su mano derecha y nosotros si damos y recibimos de corazón también si es cierto muchas gracias nos estaba comentando también las dueñas que le regalaron sus camas ah también les regalaron que bendición de Dios que bueno ha sido una gran bendición mi chico soy yo porque la gente hay personas buenas que si les gusta ayudar verdad? igual que nosotros seguimos verdad? nosotros vamos a hacerle la entrega de este dinero que tenemos acá y como sabemos muy bien le íbamos a comprar víveres pero llegamos al acuerdo con los muchachos que mejor le iban a entregar en efectivo dinero para que usted compre sus cositas que usted sabe que necesita verdad? y si ella necesita medicina pues acá viene dinero para que usted pueda comprarle aunque sea la poca medicina verdad? y cosas en la cocina que son muy útiles así como la otra vez los comentaba que también necesitaba de pañales todo pañales de estas cosas le compré de estas vaselinas ah si está bueno con eso ya dinerito ya pueden es para que no cada bote de esos cuesta 30 pues ustedes sabrán en qué utilidad le pueden dar el dinero a vez de usarlo de la mejor manera porque usted sabe cuando lo recomendable es que cuando alguien traiga una su ayudita usted hay que ocupar ese dinero en algo la inversión verdad? hay que saber invertir porque usted sabe que cuando uno tiene dinero a veces gastan cosas innecesarias y nosotros por eso venimos ahora a entregarle dinero para que usted le compre sus cositas a ella para ambos dos verdad? me compro solito ah si que bueno comprele sus paquetillos de leche para que esté tomando sus cositas así y aquí nosotros le vamos a hacer la entrega de este dinero paparina todo eso ajá bueno vamos a entregarle ahí a ella ahí después ustedes sabrán 200 300 350 ahí le viene su ayudita mira aquí está el sobrecito para que usted si quiere se lo vamos a volver a guardar acá échalo ahí al sobre esta vez la persona que manda esta ayuda pues es una ayuda anónima ella no dijo que no no mentáramos el nombre de ella pero pero que si usted desea darle una de sus palabras ahí en cámara lo puede hacer verdad las palabras de agradecimiento que cualquier persona puede dar verdad vamos a primero a ella que déle dale so dígale lo que usted quiera allí a la una muchacha que le mandó su ayuda puede darle las palabras de agradecimiento muchas gracias que Dios la bendiga muchísimas gracias que Dios la ayude de nuevo corazón ella es de Maryland ella está en Estados Unidos en Maryland bueno usted yo pues le doy las gracias a la a la que manda este dinero para que ella el señor le recompense lo que lo que da y así es que le agradezco de todo corazón no tenemos no tenemos como pagarle pero algún día el señor le va a pagar es cierto todas las bendiciones vienen de arriba todas las bendiciones para ella vaya muchísimas gracias que el señor les bendiga a toditos tanto a ella de buen corazón como a ustedes también muchas gracias muchas gracias suscríbanse al canal al canche 502 pues siempre la invitación a la gente verdad le hacemos esa cordial invitación a todas las personas que ven nuestros videos en youtube el canche 502 estamos para servirle para ayudar al prójimo y para llevar esa alegría a los hogares a nosotros nos gusta y gracias también a la suscriptora que ha donado este granito de arena para ustedes para que ella usted ya que usted puede comprarle su medicina a ella cositas básicas verdad y la verdad Dios me la bendiga donde quiera que estén que el trabajo nunca se le nunca se le termine las bendiciones nunca dejen de llegar a su vida a su familia y nos vemos hasta el próximo video si Dios nos permite nos sentimos felices por venir a entregar esta ayuda porque es un compromiso verdad y nosotros cuando le grabamos un video es para que la gente vea la legalidad de cada persona verdad si es y si alguien quiere seguir ayudando a esta familia pues puede comenzar si nosotros vamos a dejar el número de whatsapp atiendo mensajes 33 55 38 40 es el número que nosotros atendemos las llamadas para cualquier persona de buen corazón que quiera ayudar a esta familia pues que se puede comunicar con mi persona verdad si muchas gracias a la suscriptora que ha mandado esta ayuda para esta humilde familia verdad que lo va a necesitar para comprar pañales o medicina quien sabe pero ojalá primero Dios le sirva para muchas cosas que esa suscriptora ha tocado su corazón para poderos ayudar nosotros les agradecemos que siempre nos apoyan en nuestro canal y que siempre confían en nosotros para entregar las ayudas así que muchas gracias a todas las personas que confían en nosotros bueno entonces los vemos y que Dios me los bendiga adiós doñita que les vaya bien bueno nos vemos muchas gracias díganos 3, 2, 1.